Mujeres y hombres Mujeres y hombres Todos somos iguales Seguridad Yo quiero en las calles Cuida a mis hijos Yo cuido a los tuyos Si nos cuidamos Salimos seguros Toma mi mano Y yo tomo la tuya Que haya confianza Al brindarnos ayuda No tengas miedo Camina conmigo Dime que pasa Y te brindo mi abrigo No paros Ni huelgas Ni marchas Si educación Valores Confianza Yo solo quiero Una vida tranquila Sin prepotencia Feminista O machista Joel Castro Tal vez tú pienses Que no necesitas Solo haz conciencia Por ti y tu familia Hombres y mujeres Hombres y mujeres Ancianos y niños Vamos a unirnos Mi México lindo Si nos unimos Seremos más fuertes Hay que cuidarnos Estar más pendientes Estar más pendientes Y solo así Podremos lograrlo Hermanos míos Vamos a apoyarnos No paros Ni huelgas Ni marchas Si educación Si educación Valores Valores Sin prepotencia Feminista O machista